El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua le informa las condiciones meteorológicas más sobresalientes para el sector agropecuario durante las próximas dos semanas. Para la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre, se pronostica que los remanentes del ciclón Tropical Yon se desplacen frente a las costas occidentales de Jalisco y Nayarit, mientras que su amplia circulación continuará aportando humedad sobre el occidente de México y sur de la península de Baja California. Adicionalmente, la entrada de humedad generada por la vaguada monzónica y una zona de baja presión en el Golfo de México, este último interactuando con el Sistema Frontal Nº 3, como resultado se espera que prevalezca la probabilidad de precipitaciones, principalmente en el occidente centro-oriente, sureste y parte del noreste del país. Asimismo, la masa de aire frío asociada a este sistema frontal provocará ligero descenso en las temperaturas mínimas en regiones del norte y centro del país, mientras que durante la tarde prevalecerá ambiente cálido a muy caluroso en el noroeste norte y occidente de México, por lo que en este periodo se pronostican acumulados máximos de lluvias superiores a los 250 milímetros en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, norte de Veracruz y norte de Hidalgo, y de 150 a 250 milímetros en regiones del oriente, centro, sur y sureste mexicano. Esto representa lluvias por arriba de la climatología del periodo sobre dichas regiones y menores al promedio histórico sobre el noroeste de México y en la península de Yucatán. En cuanto a temperaturas máximas, se esperan valores de 40 a 45 grados Celsius en Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur. Para las temperaturas mínimas, se esperan valores de 0 a 5 grados Celsius con probabilidad de heladas sobre regiones montañosas del noroeste y centro de México. Para la semana del 4 al 10 de octubre, se prevén acumulados de lluvias superiores a los 250 milímetros en regiones del oriente y sureste mexicano. Por lo que las lluvias pronosticadas para este periodo representan anomalías positivas, es decir, se esperan que estén por encima del promedio climatológico en la mayor parte del país. Para mayor información, puedes consultar el reporte meteorológico diario para la agricultura y otros productos publicados en la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional.